Ok, vamos a intentar este nuevo Shalom Rastafari, bienvenidos a todos Lectura semanal Rastafari LSR número 47 titulada He Aquí Lectura semanal Rastafari número 47, He Aquí Entonces He Aquí Re E, en Ejo Para saber, para poder ver, para recibir Y quienes se les dé, pues testificará la aparición de nuestro Señor esta segunda vez A salud, es necesario saber las Escrituras De hecho, es lo único que puede proteger a uno de caer en desafíos o engaños o mentiras De los muchos mentirosos y engañadores que existen Empezando con las religiones Entonces, la única manera que uno se puede defender de esto es conocer la palabra Es la única defensa Y lo vamos a ver aquí con esta misma lectura En este caso, el libro de Deuteronomio Nos vamos a concentrar en el capítulo 13 Porque, de hecho, el capítulo 13 del libro de Deuteronomio Consiste del falso profeta Entonces, que se sepa que la única manera que uno lo puede evitar es saber las Escrituras Y ahorita lo vamos a demostrar dentro de las mismas Escrituras que utilizamos Entonces, un falso profeta no es limitado a uno Como lo hace pensar el mundo Hay muchos, todos aquellos que se exalten arriba de la palabra Son falsos en su profecía Y no sirven de nada Entonces, cualquiera que se exalte arriba de la palabra Porque tenemos el testigo de la palabra Del viejo testamento Testamento y los profetas Incluso los cánticos o los salmos Y entonces tenemos al Hijo de Dios, Jesús Cristo Tenemos que Él cumple las Escrituras Pero se basa a las Escrituras Entonces, no vino a hacer su voluntad Sino la voluntad del Padre Que ya había escrito a través de Moisés En los primeros cinco libros del Viejo Testamento A través de los profetas y de los salmos Entonces, nada nuevo Si cualquier religión o cualquier persona O cualquier que sea, que sea Se exalta arriba de la palabra O quiere hacer otras cosas que no están dentro de la palabra Es un falso profeta o falso Sea como se quiera llamar Así es como sabemos quién es Jehová, nuestro Dios Yahweh Elohim A través de la palabra Porque estas son las palabras que Yahweh Elohim, Yahweh tu Elohim O Jehová tu Dios Te dice Entonces, es tan fácil como eso Y pues vamos a empezar a A ver Vamos a empezar a Pues leyendo Uno de los primeros versos Capítulo 13, el libro de Autonomía Cuando se levantara en medio de ti, profeta O soñador de sueños Y te diera señal O prodigio Y a Caicier La señal o prodigio Que él te dijo Diciendo Vamos en pos De dioses ajenos Que no conociste Y sirvámoslos Entonces Continúa diciendo No darás oído A las palabras de tal profeta Ni al tal Soñador De sueños Porque Jehová Vuestro Dios Os prueba Para saber Si amáis a Jehová Vuestro Dios Con todo vuestro corazón Y con toda Vuestra alma Entonces Pausamos Para recordar Que esto es lo que encontramos Dentro de todas las religiones La palabra no está en vano La palabra está escrita Para que se mantenga Desde el principio En el principio El más alto dijo Que haya luz Y hubo luz Él dio la palabra Y entonces La palabra se manifestó Lo mismo Viejo Testamento Jesús Cristo Cumple el Viejo Testamento Manifestando La palabra Expresada Perfectamente Ahora Cuando tenemos Gente O religiones En este caso Diciendo Bueno El sábado Es el sábado Pero nosotros Lo vamos a cambiar A domingo Eso ya es Exaltarse Arriba de la palabra Eso es No mantener La palabra Y ser Un falso profeta O falsa religión Falso lo que sea Pero no está de acuerdo En la palabra Entonces No es lo que uno piensa Que está bien En sus propios ojos Sino lo que está escrito Nada más Nada menos Este tema Lo encontraremos A través de toda la lectura Semanal Rastafari Número 47 Titulada E aquí Entonces Miren aquí Pongan atención Este día Se les declara Delante de ustedes La completa verdad Y no es Una verdad Nueva O imaginada Es lo que Ha estado escrito Desde el principio Entonces Y noten muy claro Como dice Que No No darás oído A las palabras De tal profeta Ni a tal soñador De sueños Porque Jehová Vuestro Dios Os prueba Nos pone a prueba Para saber Si amáis a Jehová Vuestro Dios Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Entonces Cuando Cuando te invitan A tomar parte En una religión O una iglesia O lo que sea No estás yendo A la palabra Estás yendo A gente Y la gente La gente te invita Te dice Nosotros hacemos esto Hacemos el otro Te convencen Y uno falsamente Se hace creer Que está Haciendo la voluntad De Dios Y que ya encontró La verdadera El verdadero camino Espiritual De cómo vivir Y cómo comportarse Pero no es así Unos están Guiándose A través de Falsas Falsas Promesas Utilizando Verdaderas palabras Para el propósito De Que sea el propósito Pero no es el del más alto Entonces debemos De tener cuidado Nos pone a prueba Cuando uno quiere Encontrar el más alto Se dirige a su palabra Porque en su palabra Es donde lo conocemos Si no conocemos Su palabra Cómo puedes Recibir las palabras De extranjeros Que llegan a tocar Tocando Diciéndote Cuáles son las palabras De Dios Unos Se convierten En víctimas Porque no saben La palabra Y suponen Que lo que les están Diciendo es verdad Pero existe una cosa Que es mentira Y la mentira No siempre es completa La mentira funciona De forma de que Se mantiene La mitad O se mantiene Siquiera La más mínima parte O la más grande parte En oscuridad Entonces la verdad Ocupa mantener Digo una mentira Para que funcione Ocupa tener Un poco de verdad Dentro de ella Entonces Si tú no sabes La completa verdad Al menos la palabra Cómo puedes descifrar Que lo que unos Te están diciendo Es exacto Y está en el contexto Apropiado Entonces unos llegan Diciendo cosas Un verso Un verso aquí De las escrituras Y otro verso acá Pero no está No lo platican En su apropiado contexto Y lo revuelve Con ideas Vanas Imaginarias Y uno que no sabe Que no está Prendido en la palabra Oh sí Ustedes de verdad Son ángeles del Señor Y yo voy con ustedes Y entonces pues Ya la persona Se compromete En una falsa ilusión Y es muy difícil Crucificar su propia alma Y reconocer Que fue un error Y entonces guiarse Al camino verdadero Entonces es mejor Que no caigan víctima Al diablo Al mentiroso Al que se opone A la verdad Y no es limitado A una sola persona De hecho existe Un oponente Dentro de uno mismo Cuando uno se exalta En su orgullo Y dice No, eso no puede ser Porque no das Un juicio justo Sino nomás Porque tú no quieres Que así sea Te opones tú mismo Y te impides Te impides De hacerte tú mismo bien Entonces Falso profeta No nomás es uno Es O sea Es todo lo que se opone A la verdadera Y a la verdadera voluntad Del más alto Que se encuentra En las palabras Entonces Continuando Dice En vos De Jehová Vuestro Dios Andaráis Y a él Temeráis Y guardarás Sus mandamientos Y escucharás Su voz Y a él Serviráis Y a él Os Allegaráis Entonces A él Pero como sabes Quién es él A través de la palabra Entonces Con eso Vamos a hacer la conexión De que estas son Las mismas palabras Que utiliza El mismo Cristo Del más alto Jesús Jesús Yeshua Estas son las palabras Que utiliza Contra 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 el diablo El mentiroso Que quiere Que quiere Que quiere causar Que Jesús Cristo Se desvíe del camino Y se aparte Del camino verdadero Entonces Nos vamos a dirigir A la Existen dos lugares Nuevo Testamento En el libro de Mateo O en el Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 4 Verso 1 al 11 Igual En el Evangelio Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 4 Verso 1 al 13 Vamos a dirigirnos A Lucas No estamos seguros Por qué Pero así haremos Entonces Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 4 Verso 1 al 13 Y Jesús Lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordan Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto No a una iglesia No a una sinagoga Sino al desierto Lejos de toda la corrupción Sin embargo Allí mismo Se le presenta El oponente Por 40 días Y era tentado Del diablo El mentiroso El engañador Y no comió Cosa En aquellos días Los cuales Pasados Tuvo hambre Entonces Entonces el diablo Le dijo Si eres hijo de Dios Di a esta piedra Que se haga pan Y Jesús respondió Y Jesús respondió Le dijo Escrito está Que no con pan Solo Vivirá el hombre Más con toda la palabra A ti A ti te daré Toda esta potestad Y la gloria De ellos Porque a mí Es entregada Y a quien Quiero La doy Entonces el mundo Es del diablo Y junto con su religión Te pueden ofrecer Te pueden ofrecer El mundo entero Porque tienen Tienen la capacidad Económica Y fuerza Antiespiritual Sin embargo Espiritual En el sentido Que la pueden utilizar A través de Bueno Es una supuesta Espiritualidad Pero sin embargo Si tienen la fuerza Y respaldada Con la fuerza Económica Y incluso Fuerza Militar Para Prometerle A todos El mundo Pero Pues Eso Es Alejarse Del verdadero camino De De quien nos habla Entonces Bueno Solo queríamos Establecer El hecho Que este mundo Todo lo de este mundo Está entregado A manos del diablo Entonces Con reconocimiento Honor Y Dinero Lujos Cosas materialísticas Cosas materiales Todo esto Te puede ofrecer El diablo Y sus religiones Entonces Continuando Dice Y a quien quiero La doy Pues si tu Adorarás Adorares Adorares Delante de mi Serán todos tuyos Y respondió Le Y respondiendo Jesús le dijo Vete de mi Satanás Porque Escrito está A tu señor Dios Adorarás Y a él Solo Servirás Entonces Ese es el verso Que buscamos Este es el verso Que encontramos En el libro De Deuteronomio Capítulo 13 Verso 4 En voz de Jehová En voz de Jehová Vuestro Dios Andarás Y a él Temerás Y guardarás Sus mandamientos Y escucharás Su voz Y a él Y a él Servirás Y a él Os allegarás Entonces Creo que ese era El verso Indicado Pero si no lo es De todos modos Hay unos más exactos Porque encontramos Que Las cosas Que Que usa Jesús Cristo Para repelar O alejar A diablo Están escritas Dentro del libro De Deuteronomio Entonces Incluso Podemos utilizar El verso El libro De Deuteronomio Capítulo 6 Capítulo 6 Verso 13 Para que Sea más exacto Dice A Jehová Tu Dios Temerás Y a él Servirás Y por su nombre Curarás Incluso Podemos utilizar El libro De Deuteronomio Igual Capítulo 10 Y verso 20 Donde dice A Jehová Tu Dios Temerás A él Servirás Y a él Te allegarás Y por su nombre Jurarás Y para finalizar Pues ya utilizamos El El que íbamos a usar Para finalizar Así es que Con eso Podemos Adelantarnos A la Igual Libro De Deuteronomio Capítulo 8 Verso 3 Esta presentación Nomás Nos vamos a limitar Al discurso Del oponente O del diablo Y mentiroso El engañador Y Jesús Y Jesús Cristo Y como Se conecta Directamente Con el libro De Deuteronomio Las palabras Estas son las palabras De Barrín Entonces Que habíamos dicho Capítulo 8 Verso 3 Dice Y te afligió Y hizo Te afligió Esto está hablando De lo que nos hizo Jehová Nuestro Dios Y a Jehová En el desierto Durante Durante Cuando salimos De Egipto Entonces Dice Y te afligió Y hizo Te temer Tener Hambre Disculpen Y hizo Te tener Hambre Y te Sustentó Con mana Y te afligió Y hizo Te tener Hambre Y te sustentó Con mana Comida Que no conocías Tú Ni tus padres La habían conocido Para hacerte Saber Que el hombre No vivirá De solo pan Más de todo Lo que sale De la boca De Jehová Vivirá El hombre Entonces Esto fue El libro De Deuteronomio Capítulo 8 Verso 3 Y tenemos En el Nuevo Testamento Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 4 Tenemos La correspondencia O lo que le corresponde La manifestación De estas palabras Dice Entonces El diablo Es el Verso 3 Capítulo 4 Santo Evangelio Según San Lucas Entonces El diablo Le dijo Si eres Hijo de Dios Dí a esta piedra Dí a esta piedra Que se hagan pan Jesús Respondiendo Le dijo Escrito está En el libro De Deuteronomio Que no con pan Solo vivirá El hombre Más con toda la palabra Con la palabra De Dios Como hemos dicho La palabra No las ideas Del hombre Y no vanidad Sino con la palabra Que ha estado escrito Desde el principio Que así se manifieste Y seamos nosotros Un fiel Y verdadero testigo A las palabras Que llegó a nuestro Dios Que ya fue Elohim Nos ha entregado Para saber Quien es el Quien el Decidió ser Entonces Continuando Para finalizar El Libro de Deuteronomio Capítulo 6 Verso 16 Dice No tentaráis A Jehová Vuestro Dios Como lo tentasteis O como lo tentasteis En masa Entonces Esto igual Le pertenece A El libro Digo Cuando Israel salió De Egipto Por mano De Jehová Nuestro Dios De Yahweh Elohim Y que decía Entonces Salió De Egipto Y tentaron A nuestro A Jehová Nuestro Dios Yahu Elohim En el desierto Y pues Lo vamos a repetir No tentarais A Jehová Nuestro Dios Como lo tentasteis En masa Entonces La correspondencia De eso Pues Incluso Se encuentra En el Santo Evangelio De San Lucas Según San Lucas Capítulo 4 Solo que Se encuentra Dentro de Del verso Número Aquí aparece Pues vamos a empezar En el verso 9 Dice Y le llevó A Jerusalén Y puso Sobre las Sobre las Almenas Del templo Y le dijo Si eres Hijo de Dios Échate de aquí abajo Porque escrito está Que a sus ángeles Mandará De ti Que te guarden Y en las manos Te llevarán Porque no dañes Tu pie En piedra Y respondiendo Jesús le dijo Dicho está No tentarás Al Señor Tu Dios Entonces Esto es exactamente La manera Que trabajan Las iglesias Las religiones Y todos los falsos Profetas Todos aquellos Que son oponentes Y que se oponen A la verdad Utilizan Frases Dentro de las Escrituras Pero las revuelven Y las utilizan Para su propio Beneficio Pero no las mantienen En su apropiado Contexto Claro que el más alto Nos enviará ángeles Que nos carguen Y que no tropiésemos De piedra Pero esos ángeles Vienen en forma de En este día Hoy nosotros presentes Somos mensajeros Dándoles El correcto ángulo Para que miren El ángulo correcto Con el punto de vista Adecuado Y justo De cual se deben De mirar las cosas El ángulo Para alinear Perfectamente El camino O sea Un ángulo Se puede utilizar En la carpentería O Sí En carpentería Para Para hacer Una cosa cuadrada Y recta Y derecho Y recto Es lo que buscamos Buscamos un camino Derecho No para Para el lado izquierdo No para el lado Derecho Entonces Ángeles pueden venir En muchas diferentes Formas No necesariamente Como lo demuestran En las películas Imaginarias De Hollywood Y en el Cinema Pues popular Inmundo Pero en formas De individuos Como nosotros Que les damos Como ángel Les damos El ángulo Correcto Para alinearse Correctamente Y no tropiecen Con esas piedras No es decir Que uno se puede Lanzar De un edificio alto Y suponer Que el más alto Va a enviar Sus ángeles Para Para De alguna manera Salvarte No es así Entonces El diablo Utilizaba La palabra Pero revuelta Mixta Y Y en En un contexto Incorrecto Para Para intentar Pues ¿Cómo se dice? Desafiar O O Pues Para tratar De mentir A Jesús Y hacer Lo que con Sus mentiras Caigan Su trampa Pues Se podría Hicir Entonces Lo único Que defendió Y que era La defensa Y ¿Cómo se dice? Y el escudo De Jesús Cristo En el desierto Como lo es De todos Quien ponen Su confianza Y su fe En él Es La palabra Entonces Deben de saber La palabra Y si no saben La palabra ¿Cómo saben Que lo que creen Es justo Y exacto Y recto Ante los ojos Del más alto Deben de dar Justo juicio Si uno les dice Lo que es Ustedes deben de poner A prueba Lo que uno dice Y compararlo Con la palabra Y si resulta Que la palabra Que uno habla Es la palabra Que nos ha entregado El más alto Entonces No hay No hay Ninguna otra No hay ningún Otro resultado Que uno deba De aceptar Más que Lo que es Correcto Entonces Lo que es Verdad Es verdad Rastafari Presenta Los ángulos Correctos Somos los ángeles Los mensajeros Del rey de reyes De etiopía El amao Y hailes el asno A entregarle A todos ustedes La fuerza De la resurrección Que aquí Ha pasado Pero vino Como un ladrón De noche A todos se les pasó Robaron sus casas Los dejaron sin nada Y hoy en día Se encuentran Esperando Y buscando algo Que no recibirán La aparición Ha sucedido Pero es necesario Primero Aceptar La apostasia Que se lleva a cabo En todas las religiones Entonces Con eso Vamos a pasar Porque Nos empezamos A Adelantar Al Al siguiente tema Dentro de esta lectura Número 47 De sábado Agosto 15 El 16 2014 Titulada He aquí Enejo En el etiopía Y Re Ra En el hebreo Shalom Rastafari